Y conmigo está el profesor Carlos Staff, bueno con nosotros está el profesor Carlos Staff, viceministro de Educación, profesor, vuelta a clases y acuerdos donde se incluye este aumento del 2017, condicionado el del 2019 y un 6% que va en aumento. Sí, buenos días. Yo creo que la gran noticia es esa que... La vuelta a clases. Yo diría que hay otra gran noticia que yo quisiera ponderar, que de repente se pierde un poco en la vorágine de cosas. Los líderes gremiales se reunieron ayer domingo en sus asambleas para asegurar que las clases se iniciaran hoy. Yo quiero poner esos dos elementos en perspectiva que probablemente, yo espero que sean el inicio de una nueva cultura en materia del manejo de situaciones como estas. ¿Por qué este diálogo no se llevó a cabo el fin de semana pasado? Si el gran problema fue que concluyen una negociación un viernes y vuelven a ver el lunes cuando parece que enardecieron los ánimos dentro de las asambleas que sí hicieron los profesores el fin de semana. Yo reflexionaba mientras me movía para acá, pero yo creo, y en lo que he visto en eventos de esta naturaleza, esto tiene, yo digo que es una especie de virus. Los virus tienen un ciclo de ocho días y ante los ocho días no hay manera de que usted logre controlarlo. Hay que aguantar la fiebre, manejar la nutrición para que el virus no tenga mayor impacto, pero lo importante es que no hayan complicaciones. Yo creo que, bueno, fíjese, siempre en esto también, y tal vez esta es la otra lección que nos queda para todas las partes, es que no debemos llegar a estos escenarios, precisamente porque una vez que se inician es difícil, ¿verdad? Yo creo que lo importante es que lo hemos logrado contener y que se ha trabajado... Hombre, yo empecé a colaborar con el equipo a partir del día viernes, y trabajamos el viernes hasta horas intensas de la noche, el sábado trabajamos todo el día, y el día de ayer estuvimos casi hasta las ocho de la noche. Extensivistas. Bueno, usted, el ministro Carles y el ministro de Ciudades Vázquez Velázquez, yo creo que fueron quienes pudieron un poco botar el vapor que mantenía esta máquina adentro. Yo creo que fue un equipo interesante, yo creo que todos muy bien intencionados. El mismo presidente de la República, yo creo que fue clave en una serie de decisiones que se tomaron, que de repente más adelante las miramos, pero fue un trabajo en equipo. Fíjese que incluso en el día de ayer, tanto el ministro de la Presidencia como el viceministro de la Presidencia no tenían compromisos, y fue designado el ministro de Comercio, Augusto Rosemena, en calidad de ministro encargado de la Presidencia, así que Augusto estuvo también ayer aportando su cuota para resolver este tema. Y por supuesto que la participación del ministro Carles, del ministro Alcibiades, la participación del ministro Dulcidio, de la ministra Marcela. Fue un equipo que yo creo que fue muy sabiamente concebido para resolver el tema en el menor tiempo posible. Así es, viceministro. Pero sin duda alguna, la mejor noticia que nos despertamos hoy es que los muchachos regresan a clase. Pero háblenos un poco acerca de esas negociaciones. ¿Se van a pagar y cuándo los salarios despedidos? Bueno, yo tengo aquí conmigo el acuerdo. Yo creo que había tal vez tres temas puntuales. Uno es, o tal vez cuatro temas, el tema del 6%, el PIB, que aquí se consigne el compromiso de que en el periodo de este gobierno será un incremento gradual hasta llegar al 6%. El otro tema es el tema de los 300 dol, balbuas que estaban cocinados en el 155. Alguien decía, hacía manera de muy buen gusto. Y si hay que jugar el 55 al revés y al derecho. Eso será a partir de julio del próximo año. Eso será a partir de julio del próximo año. El otro tema es los salarios adeudados, que también se consigue acá. Y el otro elemento es el tema de la evaluación. Que yo creo que es un elemento también que quiero destacar. Porque aquí se habla de un, se define como un proceso de evaluación integral. Y se define una serie de parámetros. Pero eso no quedaba definido también en el 155. El 155 solamente se refería a lo que se denomina técnicamente la evaluación institucional. ¿Por escuela? Sí, por centro educativo. Acá se consigna la evaluación de los centros institucionales, de los diferentes actores del tema educativo. Y también esto conlleva la evaluación del proceso educativo como tal. Yo creo que es un avance y un compromiso importante. Toca desarrollarlo. Claro. Toca desarrollarlo porque hay que crear un nuevo instrumento jurídico en 30 días hábiles para reemplazar el 155. Y en ese nuevo instrumento jurídico, tipo decreto, deben consignarse exactamente los mecanismos y la forma en que se va a hacer efectivo este compromiso. Muy bien, viceministro. Se habló de mejorar y tratar de recuperar el tiempo perdido. ¿Cuáles serían esos mecanismos para poder lograr esto? Porque se ha perdido una semana. No solamente una semana, sino que ya veníamos con un atraso de varios centros educativos que no empezaron clases porque no estaban listos. Después, esa jornada rara que hubo alrededor del HN1N1. Yo creo que en esto probablemente voy a ser más crítico. Los tiempos perdidos no se recuperan. Podemos hacer un calendario para desarrollar las clases que no se tienen, para equilibrar un poco el calendario. Pero creo que esta es otra lección importante a aprender en este tipo de circunstancias y la validez, la trascendencia de saber dialogar, de saber encontrar consensos en el menor tiempo posible o de saber encontrar consensos antes de llegar a una crisis. Porque, hombre, todos los que pasamos por la juventud en algún momento sabemos que la juventud va mucho más rápido de lo que imaginamos. Y la juventud tiene etapas, tiene tareas, tiene metas muy concretas que si no le dedicamos el tiempo suficiente, las tareas no son concluidas adecuadamente. Yo creo que se establece en el acuerdo la necesidad de que cada centro educativo establezca un calendario de recuperación, que debe hacerlo en conjunto con la autoridad del plantel y con la dirección regional y validado por la señora ministra de Educación. Y eso es un esfuerzo, digamos, para hacer un equilibrio en temas de horas y de horarios. Pero yo sí quiero rescatar, y este es el mensaje importante para padres, para estudiantes, para docentes y para el ministerio, que debemos hacer lo posible por ese cambio de cultura en función de que demos no solamente las horas de clases que están establecidas en el año, sino que procuremos dar un poco más. Por ahí está un tema pendiente que ojalá podamos encontrar el momento para rescatarlo, que es el tema de la jornada extendida, que pretende incorporar más horas de clases. Porque hay una máxima debidamente comprobada. La calidad del aprendizaje y el nivel del aprendizaje está en función del tiempo que se dedica al aprendizaje. En consecuencia, hay que dedicar más horas al aprendizaje. ¿Qué es cuando las horas de clases pasaron de ser una hora reloj a terminar los 40 minutos que son ahora? Que hay escuelas incluso que son de 35 minutos a la hora de clases. En el mismo momento en que dejamos de construir escuelas, que el país dejó de construir escuelas, y que se utilizó la estrategia de comprimir dos y tres turnos en un solo momento. Entonces ya privaban la necesidad de que los estudiantes entrasen a las 7 de la mañana y pudiesen salir a las 12, 12 y pico para que entrara el otro turno. Entonces, y creo que es uno de los grandes errores que yo siempre critico, de hacer del proceso educativo un proceso matemático. Este es un proceso humanístico, profundo, que no puede circuncribirse a lo que alguien denominó muy sarcásticamente un proceso de cuadritología. De hacer cuadritos para llenar horarios, para llenar semanas. Este es un proceso de establecer grandes metas, de establecer lo que alguien ha denominado ahora, y que creo que es un concepto correcto, definir las competencias que incluso Naciones Unidas ha señalado las competencias para la vida, para enfrentar la vida de manera exitosa. Viceministro, ¿es cierto que no habrá represalias contra estos educadores que participaron en la huelga? Fíjate, a mí no me gusta, yo lo he señalado en muchas ocasiones, a mí no me gusta ni siquiera el término represalia. Yo creo que en educación nosotros debemos hablar de razón, de compromiso, de responsabilidad. Los temas de represalia, los temas de sanciones, corresponden a otros escenarios. Yo creo que siempre un acuerdo de estos es un acuerdo de buena voluntad, y en consecuencia tiene que haber la tranquilidad de las partes en conflicto para que vuelvan a su sitio dentro del mejor clima posible. Entonces, eso se consigue acá, y de alguna manera el conformismo de la reposición de clases busca fijar responsabilidad de parte en parte. En teoría, Andrés Rodríguez y Yadira Pino no entraron al Ministerio de Educación exactamente para servir de pararrayos, para que un tema como este no llegara a perder una semana de clase. Bueno, la profesora Yadira no es parte del Ministerio de Educación. No, no lo ha sido. El profesor Andrés Rodríguez sí fue a petición, sí de los, bueno, de la coyuntura que se dio al inicio de esta gestión, donde la dirigencia gremial consideraba que había una gran cantidad de instituciones ilegales o injustas, yo creo que algunas eran injustas, algunas, pero bueno, se trabajó un paquete, y entre ese grupo estaba el profesor Andrés Rodríguez, quien la ministra le ha asignado funciones muy puntuales en materia de mediación. Yo no estuve en el momento en que se hizo la designación del profesor Rodríguez, pero entiendo que puntualmente se trataba de que él pudiese apoyar dentro de una nueva cultura que propiciase precisamente la eliminación de conflictos. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas por el Meduca después de esta huelga? Bueno, yo creo, una primera lección que creo que es importante es que necesitamos seguir estableciendo mecanismos y estructuras de comunicación permanente. Hemos tenido, por ejemplo, la exigencia de los padres de familia de que ellos también se han sentado en la mesa. Yo he visto con muy buenos ojos y he tenido el acercamiento también de muchos estudiantes que dicen, a nosotros también se nos tiene que escuchar. Yo creo que hay que revisar la manera en que se consulta, la manera en que participan los actores y la manera en que se toman acuerdos. Creo que ese es un primer detalle. El otro elemento es que me parece que tenemos que seguir profundizando en una planificación más efectiva para tener claridad en las metas, claridad en los objetivos, con un criterio proactivo, de tal manera que las crisis no aparezcan, sino que sean establecidas, concebidas con antelación y se puedan dirimir previamente. Hay idea, la idea de crear un viceministerio de infraestructura y viene rondando desde tal vez hace unos 10 años, crear un viceministerio de tercer grado, es decir, que supervise las universidades. Bueno, fíjense, yo estuve, y no voy a decir el país, hace unos meses, en un país que tiene seis viceministros de educación. Interesante. La verdad es que el ministerio de educación en todos los países probablemente es el ministerio más complejo. Claro. El nivel de complejidad que se maneja allí es muy fuerte. No obstante, fíjense, tengo que decir también que en otro país se ha visto un modelo de gestión que está fundamentado en cuatro gerencias nacionales. Alguna crítica que creo que tenemos que hacer al interno es que probablemente la naturaleza y la estructura del ministerio de educación es muy laberíntica. No recuerdo el número exacto de direcciones que hay, pero se pierde un poco. Entonces, el sector privado implementó una cosa que creo que traducido al español se llama cuadro de mando integral, que es más o menos una estructura plana, identificando funciones y responsabilidades muy precisas, que todas rinden cuenta a una especie de gerente general. Yo creo que necesitamos revisar el modelo de gestión de los centros educativos. Estamos trabajando en esa dirección. Yo he pedido a algunas universidades que nos hagan una propuesta de una maestría en gestión de centros educativos, porque creo que el gran problema que tenemos en este momento es que los directores no han tenido un proceso de capacitación. Hay directores, una buena cantidad de directores con mucha mística, con mucho trabajo, con mucha vocación, con mucho sentido de responsabilidad. Pero la gestión tiene que ser instrumental. Entonces, se tienen que crear los mecanismos y los escenarios para que quien asume la dirección del centro educativo lleve los instrumentos, lleve los mecanismos, lleve la autoridad para poderlos ejercer de manera más efectiva. Yo espero que para el próximo año podamos empezar con eso, que podamos ajustar la norma para que los concursos vayan en esa dirección y que profundicemos en el tema de capacitación permanente. Fíjense que incluso en la empresa privada, los gerentes en todo momento están pasando por procesos de actualización. Tenemos que considerar esa estrategia también. Pero está también el caso, y me dicen las personas, los profesores que van a difícil acceso, el proceso para que ellos cobren son 9 o 10 pasos. Bueno, aquí dentro de los compromisos que tenemos en el acuerdo de cierre de huelga, están consignadas la revisión de todos esos procesos. Creo que en honor a la verdad, y siendo muy honesto, el Ministerio tiene todavía una deuda pendiente en agilizar los mecanismos para pagar de madre inmediata. Mi aspiración sería, y creo que lo correcto, lo ético es que toda persona que anda a trabajar al Ministerio de Educación, sobre todo en áreas de difícil acceso, en la primera quincena pueda cobrar. Hablaron de un primer pago en agosto, el 15 de agosto, y otro en octubre. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, hay varias cosas. El 29 de julio, lo de la jornada extendida, hay algunas deudas pendientes de jornada extendida. Al 15 de agosto, los nombramientos de la primera y segunda vuelta de los concursos, lo que mencionábamos que está pendiente. Al 15 de octubre, las deudas en concepto de vigencia expirada. Eso incluye las zonas de difícil acceso, que a propósito, en esa línea también se está trabajando para hacer un poco más justo la clasificación de difícil acceso. Yo estuve la vivencia, en una visita a la comarca, de alguien que me dijo, esto a mí me cuesta seis horas llegar caminando a mi centro de trabajo porque no hay otra forma. Y otra persona que me dice, yo tengo que pagar una lancha, un bote, que me cuesta 60 dólares ir y 60 dólares volver. Entonces, creo que hay... y se está haciendo, se está haciendo un estudio. Pero, por ejemplo, el CENAN y el CENAFRON, ¿no pueden ayudar a llevar estos profesores? Bueno, recuerda que al principio y a la salida hay una movilización en ese sentido. Pero no podemos pretender que un docente se meta en estos sitios los nueve meses del año, los nueve meses del año escolar, y nunca sale. No, no digo, para traerlo de vuelta a la... no sé, el calendario de la vieja. Pero lo que pasa es que la condición es muy variada. Algunos de estos educadores tienen que salir a buscar alimentos, tienen que salir a conseguir medicamentos, tienen que salir a buscar materiales. Entonces, necesitan... hay una logística que es muy diferente a la logística de la ciudad. O sea, casi que es impensable para los que vivimos en la ciudad entender lo que esta gente tiene que enfrentar. Viceministro, ¿MEDUCA está consciente de que es sumamente importante mejorar la infraestructura de los colegios en este país? Desde hace rato. Bueno, fíjese que nosotros comprometimos 50 escuelas nuevas, que hace rato creo no se construyó una cantidad. Ya se han iniciado 13 y yo espero que tengamos las condiciones para agilizar las 37 restantes. Pero además he invertido una cantidad de dinero importante bajo el programa de Mi Escuela Primero. Yo siempre restaco y agradezco la participación de la empresa privada, que ha incorporado una buena cantidad de millones para recuperar estas escuelas. Pero el tema es crítico, es dramático. Nos falta un poco de creatividad. Yo quiero... fíjese el detalle. Y hay una persona a quien yo aprecio mucho que lamentablemente murió hace unos días atrás. Ella es directora de un colegio privado en la ciudad de Capital. Y yo fui a visitarla, producto justamente de su condición de salud, y fui a visitarla a su colegio y me encontré un colegio que tiene una gran cantidad de casas para palomas. Entonces, esta directora, con mucha creatividad, en lugar de quejarse porque las palomas se meten al techo, le ha hecho unas viviendas a las palomas, allí las alimenta, allí las mantiene, y se sustrajo, se eliminó el problema de las palomas dentro de las células escolares. Entonces, un poco de creatividad, un poco de esfuerzo, y un poco de estar en la línea de resolver el problema y no de quejarse del problema. Y también de sentido de pertenencia. Los estudiantes también deben de cuidar esta infraestructura, los baños, las paredes, las bancas, en fin. Es de parte y parte, es un trabajo en conjunto. Yo creo, y fíjense, y a propósito, si me lo permiten, yo pensaría que vale la pena y creo que los medios pueden contribuir en este sentido. A mi juicio hay una distorsión de un concepto en el sentido de que, de la gratuidad de la escuela, que es correcto, el Estado debe proveerle acceso gratuito a todos los niños y jóvenes en edad escolar a ese sistema educativo. Que creo que incluso hay que aumentarlo. Ahora está hasta no menos grado, así debe ser. Creo que debemos llevarlo hasta concluir la secundaria. Pero hay que hacer mucha conciencia que, si bien esas escuelas no tienen un costo para los padres de familia y para los estudiantes, sí tienen un costo para el erario público. Y que ese erario público nos pertenece a todos y que, en consecuencia, es responsabilidad de todos cuidarlas y mantenerlas en el mejor estado. E incluso el mantenimiento de las escuelas. Yo fui el otro, hace unos días, a un centro donde había algunos problemas, bueno, uno de los tantos donde hay problemas de infraestructura. Y alguien sugirió, yo diría que muy objetivamente, pero hagamos un grupo para que empecemos a limpiar los predios de la escuela. Y él dijo, no, no. Fue un grito unano diciendo, se sintieron ofendidos con este tipo de consideración. Yo recuerdo, y por mis orígenes interioranos, que había una figura en nuestros campos que se llamaba Las Peonadas. Las Peonadas. Donde todos los hombres de esa región, de la comunidad, iban haciendo trabajos colectivos para sacar las tareas de la comunidad. Tú le pagabas a otro con trabajo. Efectivamente. Entonces, los centros educativos son centros de propiedad colectiva, le pertenecen a la comunidad, le pertenecen fundamentalmente a los jóvenes que van allí a estudiar. Y, en consecuencia, existe una responsabilidad de los padres de familia en ese sentido. Dice un viejo refrán que lo que no nos cuesta hagamos las fiestas. Así es. Entonces, es importante que tengamos algún sentido de pertenencia y de responsabilidad con esta cosa. Pero lo extraño, profesor, es que, por ejemplo, mi hijo, que estudia en una escuela privada, tenga que hacer horas de trabajo comunitario. Por ejemplo, él está trabajando en hogares crea, cortando árboles, pintando paredes, repellando paredes. Es decir, y en las escuelas públicas, los propios estudiantes no tengan esas horas de trabajo comunitario en su propio centro. Sí, creo que en el sistema universitario, creo que todas las universidades tienen un compromiso de egreso, un requisito de egreso, que es el trabajo social. Y que, a mi juicio... Pero estoy hablando de escuela secundaria, mi hijo. Sí, sí. Pero quiero ir más al fondo. Más al fondo, sí. Porque lo que resulta ser es que, si usted como profesional no es consciente de su responsabilidad con la sociedad, y de lo que usted tiene que entregar a cambio de eso, que la sociedad le ha permitido ofrecer, entonces, se está dando un enfoque equivocado de lo que es la formación profesional. Usted no... El principal objetivo de tener un grado académico no es tener un diploma que usted lo cuelgue en la pared y que le sirva para hacer ostentación, sino que un grado académico es fundamentalmente la constancia que usted está preparado para servirle a la comunidad, a la humanidad, a la sociedad. El trabajo social no le viene mal a nadie. Al contrario, el trabajo social va en esa dirección de generar esa sensibilidad. Y es correcto que se inicie desde la escuela secundaria. Yo recuerdo, profesor, y aquí les va una pequeña anécdota. A mí me tocó hacer letrinas. Yo soy graduada del Colegio Javier, orgullosamente. Y me tocó ir a la mesa a crear letrinas, a cocinar, a aprender a lavar mi ropa en el río. Y uno aprende. Al joven hay que enseñarle desde muy pequeño a tener ese sentido de pertenencia, ya que las cosas en la vida cuestan, de que las cosas no son regaladas. Y la verdad que a mí me formó y me tocó de verdad vivir esa experiencia. Creo que hay que, usted decía lecciones aprendidas. Yo creo que tenemos que revisar a profundidad también la naturaleza curricular e integral del tema educativo. Creo que tenemos que seguir profundizando en el tema de valores. Eso es lo más importante en la formación. Yo creo que, aún cuando vivimos en tiempos de mucho desarrollo científico y tecnológico, sigue teniendo una fuerza extraordinaria la formación de valores en el ser humano. Un individuo tremendamente inteligente, con muchos recursos tecnológicos, en ausencia de valores humanos, es mucho más peligroso. Es mucho más peligroso. Exactamente. Con esa reflexión me quedo, profesor Carlos Staff. Gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto. Gracias.